Nuestro primer invitado del día, estamos hablando de Javier Salgado, ambientalista para tratar lo que ocurre en torno a los incendios forestales en varios puntos del país. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Te saludo Javier Méndez. Bienvenido a Noticias. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de Radio de la Universidad Católica, Santiago de Quil. Bueno, sin duda alguna, hay una alerta de ocho incendios forestales a nivel de todo el Ecuador. Cuatro incendios forestales han sido controlados y los otros cuatro siguen vigentes. Y el más fuerte, el de alta intensidad, es el que se encuentra en el sector de Loja. Ahora, los activos, estos incendios activos, también menciona la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Javier, están en Azuay, Loja, Chimborazo, Tunguragua, Cotopaxi, Imbabura, Carchi incluso. ¿Por qué toda esta situación a día de hoy en el país? ¿Cómo se explica esto? Bueno, el de mayor intensidad es el que está en Quilanga, que tiene aproximadamente más de 5.000 hectáreas que se han perdido con esta vegetación seca. Hay una falta de, está una alta deshidratación de todos estos bosques, donde ha permitido que la cobertura vegetal seca se promueva el incendio forestal como tal. Pero sin duda alguna, la parte antrópica que es provocada por el ser humano es la que ha venido acechando a todos estos sectores. En estos ocho sectores, de estos ocho incendios, los métodos de control que están haciendo los bomberos que están trabajando operativamente, sin duda alguna, no se abastece la gran cantidad de espacio o de hectáreas que se está quemando. Nosotros tenemos que trabajar, sin duda alguna, en la remediación después de los incendios forestales. Pero tenemos que trabajar en la alerta que nos indica la madre naturaleza que no estamos trabajando en el tema preventivo y de concientización. Sin duda alguna, los efectos y situaciones que están pasando es porque no hay control. No hay una sanción determinante. Yo he escuchado en una entrevista que las autoridades locales, los alcaldes que están en estos sectores son eficientes para los que destruyen o los que permiten esta erosión del suelo y los incendios forestales provocados de una manera antrópica. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos y es lamentable que no hay un control eficiente y no hay una sanción eficiente que permita a nosotros sentirnos tranquilos de que no va a ocurrir más esta gran cantidad de incendios forestales. Es decir, el hombre es el que tiene la mayor o la gran culpa de toda esta situación que está pasando al país o también cuánto tiene que ver en esto el cambio climático, la situación también ambiental que se está viviendo a lo largo y ancho del planeta, Javier. Hay dos caras, el tema natural que es de la madre naturaleza por los golpes de calor y los puntos de calor que en toda la región, en Latinoamérica, está ocurriendo el cambio climático y la crisis climática. Estos golpes de calor forman puntos de calor donde permiten que esta cobertura vegetal seca se promueva el incendio, el incendio forestal como tal. Sumado a eso, la parte antrópica, que son los malos ciudadanos que entran a los bosques, que van a las carreteras, donde lanzan colillas de cigarrillo, cualquier producto inflamable a los bosques o a estas zonas secas, va a permitir que se incendie estos sectores porque hay cobertura seca. Ahí está una cobertura vegetal totalmente deshidratada que va a permitir que se promueva el incendio forestal. Estas dos situaciones, tanto la madre naturaleza con la crisis climática, el cambio climático que estamos viviendo, y el ciudadano que es inconsciente y sin duda alguna está promoviendo también antrópicamente los incendios forestales, tenemos que trabajar de una manera preventiva. Ahora estamos trabajando en la ejecución de tener controlados los incendios forestales. De los ocho incendios, solamente cuatro están controlados. Y el incendio que tiene mayor pérdida de cobertura vegetal y toda la erosión de suelo que está provocando es el sector de Loja, en el lado de Quilanga, donde aproximadamente se han quemado más de 5.000 hectáreas, y eso es lamentable, sin duda alguna. Sí, en este año, 2024, según lo que investigué, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo se han producido 2.000 incendios forestales. Imagínense, 2.000 incendios forestales solo en este año, donde hemos perdido gran cobertura vegetal, y sin duda alguna no vamos a hacer el efecto de remediación inmediata porque no tenemos la tecnología. Se está promoviendo que en la Asamblea, en la Comisión de Biodiversidad, más que todo en esta comisión especialista, en conjunto con el Ministerio del Ambiente y Agua y Transición Ecológica, que ahora tiene una nueva ministra, trabaja en un instituto que se crea un instituto para la protección de estos bosques, de estos bosques secos, de estos bosques tropicales. Sin duda alguna, sí. Necesitamos tecnología que a través de coordenadas nos alerten o alerten a las autoridades de control, bomberos, policía nacional, policía ambiental, a controlar más eficiente los incendios forestales. Javier, si esto no lo hace el gobierno de turno, porque sabemos que estamos a próximas elecciones también, ¿cuáles podrían ser las repercusiones, cuáles podrían ser las consecuencias a corto y mediano plazo en nuestro país? Claro, nosotros no podemos remediar el suelo erosionado en poco tiempo. Mire, la BBC de Londres y la OMS nos dicen que para recuperar un centímetro de suelo no podemos demorar de 100 hasta 1.000 años. Así es la magnitud de la erosión del suelo, porque no solamente se quema la parte superficial, se quema la biótica del suelo, lo que está debajo del engranaje, los microorganismos, los nutrientes, los insectos benéficos. Es todo un conjunto de elementos que están debajo del suelo, que forman la estructura del suelo, incluso hasta los árboles que forman la compactación del suelo. Y hemos perdido también vida silvestre, porque sin duda alguna, en estos bosques o estos sectores donde se ha promovido el incendio, donde se ha efectuado con mayor cantidad, han muerto miles de especies silvestres. Sin duda alguna, sí. Ahora, el Estado, desde el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en conjunto con la empresa privada y otros organismos que pueden participar incluso en la academia, deben formar en conjunto un instituto de bosques protectores, un instituto que sea vigilante, que alerte, porque sin duda alguna, entre más pase el tiempo, tenemos un cambio climático que nos va a acechar. Y tenemos que trabajar como lo trabaja Perú, como lo trabaja Chile, como lo trabaja otros países en Latinoamérica forestales, pero la gran magnitud de los incendios forestales hay que tener el control, el control bajo la mano, porque si no, nos tiene bajo el acecho, bajo una amenaza. No tenemos control, tenemos que pedir ayuda a otros países para que nos puedan ayudar. Sin duda alguna, tenemos que importar tecnología para poder salvaguardar nuestros recursos naturales. Ahora, Javier, todos estos daños que han producido ya estos incendios voraces, ¿son irreversibles en nuestro país o se recupera algo de alguna manera en algún tiempo? Bueno, el daño es a veces irreversible cuando no se tiene la tecnología adecuada, cuando no existe la remediación ambiental adecuada. Es irreversible, sí, cuando no se recuperan lo que se ha quemado, la remediación ambiental es importante. Ahora tenemos que estar preocupados de un plan de ejecución. Usted indica que nosotros no tenemos aquella tecnología, entonces el daño en nuestro país que está produciendo todo esto es irreversible. No lo vamos a poder recuperar. No, no, el daño es irreversible, no lo vamos a recuperar en poco tiempo. A largo plazo, sí, pero si nosotros ya comenzamos a trabajar desde ya, o sea, lo que quiero decir es que las autoridades de control, la asamblea, vuelvo y repito, la comisión de biodiversidad, debe estar ya preparando un plan de ejecución para crear un instituto que sea el que vele por los bosques, por los bosques secos, por los bosques tropicales. Porque sin duda alguna, lo que se quema ahora no lo vamos a recuperar en dos o cinco años. Esto vamos a recuperar a largo plazo. Y si no se hace la eficiencia del trabajo continuo de un plan de ejecución para poder hacer la remediación ambiental inmediatamente, vamos a seguir teniendo incendios forestales de aquí hasta el 2050 sin poder hacer ninguna solución. Tenemos que tener tecnología, tenemos que tener tecnología que nos permita a nosotros, más que todas las autoridades de control, que lleguen a las alertas tempranas, o sea, que lleguen a las alertas para poder controlar los incendios forestales. Ahora, sin duda alguna, aquí es importante la remediación y la prevención, y eso no se está trabajando con los ciudadanos, las sanciones. El Inami también había explicado, Javier, en este sentido que en las últimas semanas se han registrado más de 3.000 incendios forestales en la cuenca del Amazonas que ha generado a la vez un extenso manto de humo que se ha dispersado en gran parte de Sudamérica. Debido a esta circulación del viento también este humo ha llegado a nuestro país afectando lo mencionado, ¿no? Loja, ha afectado Azuay, Zamora Chinchipe, Morona Santiago. ¿Cuál es la situación también en estos países, en otros países que están también siendo afectados en América del Sur? Bueno, sin duda alguna a veces lo que se genera de esta quema, ¿no? Se genera una polución y sin duda alguna en la región en Latinoamérica y en Centroamérica se están llegando estos acontecimientos porque hay una alerta del cambio climático. No hay una evolución climática que se llama. Que esta ya evolución climática lo que hace es que se permita que en suelos secos se generen puntos de calor y en toda la región, en toda la región de la tanto de nosotros en la zona costera y en otros países que también son puntos de calor o son zonas tropicales están en riesgo y la alerta es constante. Entonces, el gobierno nacional con sus autoridades de control y el Ministerio de Ambiente de Agua y Trensión Ocológica deben trabajar bajo la marcha de todos estos puntos de calor que nos están generando nosotros alerta para poder reducir para poder reducir estos incendios forestales. Lo que queremos nosotros es que nos dejen tranquilos con la respuesta de que se crea un organismo eficiente y eficaz para poder prevenir los incendios forestales en primer lugar porque no se deben hacer de forma antrópica con las sanciones que hay que ser contundentes con quienes destruyen el medio ambiente tanto empresas como ciudadanos. Segundo, la remediación ambiental debe ser inmediata. No debemos esperar bastantes años para poder recuperar un suelo que está erosionado y trabajar en un plan de ejecución de reforestación a nivel nacional. Debemos generar microclimas y sembrar más árboles para poder recuperar toda esta cobertura vegetal que se ha venido quemando. Son más de 5.000 hectáreas en el sector de Loja, por favor. Hay que trabajar inmediatamente, hay que hacer trabajar a la Comisión de Biodiversidad, hay que hacer trabajar a todos y preocuparnos más por estos bosques protectores o estos bosques o estos suelos secos o bosques tropicales. Javier, microclimas y pues también siembra de árboles, ¿esto ya se está produciendo en nuestro país? ¿Los gobiernos centrales, los gobiernos autónomos y también la ciudadanía ¿está consciente de esto o no? Hay un efecto de alta intensidad que estamos trabajando en la educación ambiental y que algunos gobiernos locales, municipios, hablo de prefecturas, están trabajando mucho en ello? El tema es la continuidad de que estos árboles tengan un tratamiento adecuado y una inversión adecuada para que crezcan, porque sin duda alguna si los siembran y no les dan el tratamiento adecuado, no los riegan, no les dan tratamientos para las plagas, lo que nos pasa en Guayaquil, ¿no? La poda que hacen en Guayaquil, una poda que hacen no es eficiente al final del día, estos árboles van a tener que talarlos como es en la Avenida de las Américas que han talado algunos árboles grandes, samanes, que se encontraban ahí porque no efectivamente esta poda que le hicieron no llegó al tratamiento y la cochinilla los terminó eliminando y prácticamente los tienen que sacar porque son árboles muertos. Hay que hacer una inversión, lo que nos falta es una inversión en estos temas ambientales, porque más nos cuesta el gasto de los incendios forestales por no tener planes de prevención, por no ejecutar planes de sanción que nos va a costar más la remediación, más la enfermedad que el daño, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en este tema, no hay que trabajar bajo la marcha para no tener estos efectos rebote que se vienen con incendios forestales de alta intensidad. Bien, Javier, muchísimas gracias por la entrevista. Nos quedamos preocupados con toda esta situación realmente porque falta voluntad y capacidad política también para esto. Da la invitación a una próxima ocasión, Javier. Gracias, gracias a todos. No se olviden que siempre hay que trabajar bajo la marcha, hay que tener una capacidad de respuesta inmediata del medio ambiente. No se trabaja en escritorio, hay que trabajarlo en territorio siempre. Y vuelvo, repito, el medio ambiente es de territorio. Hay que hacerlo hoy, mañana y siempre. Gracias a todos ustedes en la Universidad Católica.